Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Que nos echen la mano también, suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Escuelas y Caballos, y arre porque nos alcanza. ¡Ahora te voy a sonar sin Alástico! ¡Ahora te voy a sonar sin Alástico! ¡Un saludo, muy bien! ¡Un saludo! ¡Ahora te voy a sonar sin Alástico! ¡El estilo de más! ¡Ahora la casita de cura! ¡Ahora te voy a hacer más a los padres! ¡Aquí este un tomo! ¡Aquí este otro tomo! ¡Aquí este otro tomo! ¡Gracias! 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 Y ahí viene llegando más gente, miren nomás Y él es el grupo Desafío de San Luis Potosí ¿Y qué? ¡Vamos! 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 Hoy no más, él es el Grupo Desafío de San Luis Potosí. Hoy no más, puro guapango. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos en este gran evento de la quinceñera de Stephanie. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí está Estefany, señores, miren, no más, bailando con el Grupo Desafío de San Luis. Bien, prepara el taco, echa el ingeniero, echa rampa, arriba, 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 más arriba taco, eso. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Pura racía chiquilla, miren nomás! Música Gracias, gracias, un grupo de desafío. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 vuelta ¡Gracias! 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 ¡Yesta, primo! Rástagame mi bebo Echale mi coche Un desafío ¿Cómo te estás aquí? Gracias. 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 Estefany, vamos a hacerle la invitación a su mamá que pase al centro de la pista porque le va a otorgar la última muñeca, obviamente recibida por una bonita muñeca como lo eres tú, Estefany, para la señorita mi señora y su mamá entregándole la última muñeca. Gracias. 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 A los del grupo también les tocó dulce miren nomás. A los del grupo también les tocó dulce miren nomás. Una sudadera miren nomás. Una sudadera miren nomás. Para que se las ponga porque está haciendo algo de fresco. Para el frío. Para el frío. Para el frío. Para ahí. Unos tennis. Vámonos. Vámonos. Para que se las ponga para bailar esta noche. Vamos a ir a sus amigos de siempre Grupo Desafío. ¿Qué más saldrá de ese regalo sorpresa? Más globos. Ah una mochila miren nomás. Muy bonita. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tendremos? ¿Qué más saldrá? La foto del novio. Ah. Otros tenis. Otros tenis. ¿No serán del sexto? Jajaja. Otros bonitos tenis para la señorita quinceñera. Pásale los dulces mija. ¿Qué más tendremos? Que sale. Más dulces. Más dulces. Ya es todo el regalo sorpresa. Si va a haber otro regalo que platique. Tendrán otro regalo sorpreso por ahí. Tendrán otro regalo. Una camionera. Vamos a hacer un único regalo. Fuerte el aplauso. Para la señorita quinceñera y la madrina del regalo sorpresa. Por aquí vas al centro de la pista. A darle esos bonitos regalos. Y entre ya esa enorme caca. Para los niños se acabaron los dulces. Los globos. Amigo padre. Escuelas sin caballos. Todos vengas para acá. Lo que prosigue el programa de la señorita quinceñera. Que por ahí tendremos más. Amigo. Ya nos tenemos aquí. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para la vacina quinceñera. Y su mamá que está bailando. Van a abrir el baile en esa vez. Señoras y señores. Bienvenido. Gracias a todos ustedes. Hoy aquí con ustedes. De la música de sus amigos de siempre. Grupo. Grupo. Desafío. Y arrancamos arriba de Papá Quinto. Mi primo. Y se lo enviamos. Y dice. Oiga la calma. De ahí. Sí. Bueno pues así rompe el baile. Estefanín. Con gente miren nomás. Rocías chiquillas. Familiares. Por este lado amigas. Miren nomás. Id vorお féstres. En las 14 17 18, 18 veces. Mercado del 61 1 p****. Sonido de María Xí? Te suspatro. Por este lado es un lugar diferente. ¿De eso? ¿De esa tragen rewards? Pues así los adolescentes de menormee. Ya nada. ¿De esa qui te representa más? Y recuerda que aquí estamos con el Grupo Desafío de San Luis Potosí. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Y esto es el Grupo Desafío, señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema un poquito de tema para seguir bailando de ritmo con una cinta bailadora también de la grabación del Grupo Desafío esto se llama El Estriloso y se le enviamos mi compadrito ¡Hoy nada más! Esto es el Grupo Desafío señores de San Luis Potosí ¡Gracias! 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 Por eso cuido, y nunca me he perdido, y así me da la felicidad para ir a tu casa de noche. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te lleva a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. Y no me vas a pedir, porque no entiendo lo que te llevas a la última vez. ¡Gracias! 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 ¡Y así les zapatean aquí, señores! En Emilio Gómez Vázquez. ¡Gracias! 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 No sé qué bonito, que le gusta bailar, te amo, a mi month. No sé qué bonito, que le gustó bailar, te amo, a mi month. No sé qué bonito, que le gusta bailar, te amo. Porque llevo a ser pichita, que si no es ni bailando. Y en esa noche, la señorita, que me enseñara a bailar y gozando, Estefanie, mil heredidades, tenemos los más temitos, para que siga bailando y siga gozando. Te enviamos al tiempo de la pista Para que baile y goce La música del tipo de desafío, amigo Guadito Sirve con el temita que sigue, mis compañeros Te enviamos ¡Cállame! Están bailando, veneno mal ¡Ese! ¡Eso! ¡Ese! 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 ¡Eso es el Grupo Desafío! ¡Eso es la Tamaulipas! ¡Ay mamás! ¡Por Dios! ¡Ay, vamos por Dios! ¡Ay, vamos por Dios! ¡Ay, vamos por Dios! ¡Vamos por Dios! ¡Ay, vamos 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 por Dios! ¡Muchas gracias, compadritos! Música 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 Esto es exclusivamente A este padueno A mitad de mi primo le enviamos ese debita que se llama el ayudante Se le enviamos y dice Música Oye nada más, esto es desafío señores de San Luis Potosí Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.